Muchas gracias por el espacio, gracias Marcelo por la presentación, gracias Vivi, soy del grupo de Vivi Rubiolo, gracias por estos espacios que nos ofrece ella para poder crecer, y sí, como decía Marcelo, ya es el segundo encuentro, segundo madrugón que estoy compartiendo, lo que desarrollo. Bueno, yo primero quiero comentarles quién soy, yo soy Claudia, vivo en el sur, soy mamá de un niño de 6 años, soy docente de nivel inicial, y hace ya un año que desarrollo esta actividad, y la verdad estoy totalmente enamorada, porque es increíble lo que hay en estos espacios, en estos encuentros, que nos ayudan a crecer, y que otras personas que están realizando este negocio nos enseñan cómo poder ser exitoso de la misma forma que lo son ellos, eso a mí me sorprendió un montón, me encanta participar de estos encuentros, por eso cuando Vivi me ofrece volver a estar en el madrugón, le dije que sí, porque creo en la generosidad que tiene el negocio, y me encanta. Bueno, vamos a arrancar un poquito, yo hoy les voy a hablar de los 300 puntos, no sé qué significan para vos hacer los 300 puntos, pero te cuento qué beneficio tenés con los 300 puntos, si ya tenés un tiempito, yo no tengo mucho, pero igual sigo encontrando muchísimos beneficios con mis 300 puntos, que es una ganancia de 16.000 pesos, un poco más, te cuento que yo en realidad comercializo muchos más de 300 puntos, a partir del segundo mes del negocio arranqué con 600, y nunca bajé, bueno sí, sí bajé una vuelta que fue en julio, por una situación de salud de mi papá, pero nunca me detuve en hacerlo, a eso voy, siempre la meta fueron los 600 puntos, busqué 1500 estrategias, la verdad que todas funcionan cuando uno tiene la meta fija, bueno, después, para el que recién inicia, que eso me encanta, yo por ahí escuchaba que decía, yo me quiero volver a auspiciar, cuando recién arranqué en el negocio, y yo digo hoy lo mismo, yo quiero volver a auspiciarme, porque haciendo los 300 puntos, aparte de ganar ese dinero en la ganancia de las ventas, tenés un ahorro del 100% en tu casa, esa es la primera ganancia, o sea, vos arrancás ganando en este negocio, porque vos te compras para vos, para tu familia, una pasta de dientes, y te aseguro que por mucho tiempo, ese dinero no va a salir de tu bolsillo, para comprarlo en un supermercado tradicional, entonces ya ahí entras ganando, en el consumo, después tenés la ganancia por venta, y cuando haces todo completito, Agui te dice, bueno, te voy a regalar 5000 pesos más, o sea, y aparte, aparte de tener el 3%, o sea, qué negocio, 300 puntos, y bueno, de ahí para arriba, mucho más. Por eso preguntaba, o por ahí te digo, yo no sé qué significan para vos los 300 puntos, pero es importante que te empieces a preguntar, porque en las preguntas están las respuestas, y esas respuestas te van a hacer mover esos 300 puntos y más, estirarte para más, ¿sí? Bien, vos podés ganar dinero, podés planificar esas ventas de los 300 puntos, hay muchísimas formas, ¿sí? Podés, de manera muy estratégica, decir, bueno, yo a diario vendo de 10 a 15 puntos, y enseguida vas a resolver los 300 puntos, va a estar espectacular, porque vas a ver dinero todos los días en tu casa, y no va a hacer falta nada, que sigas sacando dinero de donde no hay, cuando uno tiene un sueldo tradicional, de eso lo conoce, que el sueldo, nada, te alcanza para muy pocas cosas, y para volver a esperar que llegue el momento de cobrar de nuevo, ¿sí? Bueno, acá no, acá tenés dinero permanentemente, y la planificación es fundamental, ¿sí? Decir, bueno, todos los días muevo tanto puntos, por ahí manejen la lista, que eso está también fenomenal, nosotros, en el equipo, Vivi siempre nos enseñó a hacer la lista, y eso estuvo fantástico, porque a mí nunca se me terminan las personas, está muy bueno que vos lo puedas hacer, porque a mí no se te van a terminar las personas para poder comercializar esos 300 puntos, ¿sí? Seguramente lo vas a hacer porque querés plata, esos 300 puntos lo vas a hacer porque querés un extra, un dinero más que ingrese a tu casa, pero por ahí estaría bueno que te preguntes para qué querés ese dinero, ¿sí? Porque dinero extra queremos todo, ¿no? Porque más dinero no nos viene mal, pero saber para qué queremos ese dinero es fundamental, porque es el motorcito que nos va a hacer mover, y yo lo comparo mucho con el trabajo tradicional, porque yo digo, bueno, yo a mi trabajo voy con mi hijo enfermo o no enfermo, voy yo estando bien o estando mal, voy contenta, voy triste, pero tengo que ir, ¿verdad? Porque nada, si yo quiero mi sueldo a fin de mes, tengo que nada, de trabajar. Bueno, bueno, acá es lo mismo, pero ¿qué pasa? Nosotros somos nuestros propios jefes, entonces es acá donde nosotros tenemos que empezar a liderar los 300 puntos, ¿sí? Yo escuchaba el viernes, el madrugón que dio Marlene, espectacular, y hablaba de liderazgo, y yo pensaba y digo, bueno, este es un negocio de liderazgo, y vos tenés que liderar tus 300 puntos, es fundamental, ¿sí? Porque liderar los 300 puntos es decir, yo los hago o los hago, o sea, no sé cómo, pero los hago, salgo todos los días, algo que me sirvió mucho a mí cuando se me terminaba la lista, que seguramente les pasó y les pasa a la gente que tiene mucho más tiempo que yo, era empezar a generar reuniones. ¿Qué pasaba? Yo digo, bueno, se me terminó la lista, pero la gente no se termina, yo conozco gente. Entonces empecé a ofrecer, realizar reuniones, ¿no? Ahí está el tener esta chispa de cada uno de cómo poder llegar a las personas para que te abran las puertas de su casa. Bueno, yo empecé con una primera reunión, la cual, nada, vinieron un montón de personas, un montón de personas, pero además en esa primera reunión yo moví fácil 60 puntos, fácil. La siguiente reunión y así. Llego a tener ventas de una sola persona que casi superan los 100 puntos, o sea, nada. ¿Y por qué lo sé también? Porque organizo, me organizo, puedo decir, a ver, ¿cuánto vendí hoy? Ta, 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 bien. ¿Cuánto fue lo que invertí? Ta, ta, bien. Lo separo, esto es mío. Y los puntos. Los puntos son fundamentales porque nosotros movemos, si lo vemos como negocio, yo antes vendía de todo, de todo, de todo. Vendí catálogos, vendí títeres, vendía tartas. Creo que desde muy pequeña vendí un montón de cosas. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con los catálogos? Yo vendía un montón, pero ¿qué me regalaban? Un maquillaje, un perfume. Y, oh casualidad, nunca nadie me compraba esos perfumes y ni esos maquillajes. Porque, bueno, la empresa me daba lo que ya estaba prácticamente en descarte, ¿no? Porque nadie lo quería. Yo estaba contenta igual, porque decía, bueno, yo esto lo vendo y es ganancia 100%. ¿Qué pasaba? Me costaba venderlo. Entonces lo empezaba a consumir. Aunque no me gustara, yo lo consumía, ¿sí? Acá no. Acá tenemos... Por eso es fundamental que vos apuntes a hacer tus puntos porque tenés dinero extra, ¿sí? Entonces, eso es... Nada, somos empresarios y hay que verlo de esa forma, ¿sí? Liderar los 300 puntos para poder tener dinero permanentemente en tu casa todos los días y a fin de mes también poder cobrar tu bono, ¿sí? Del 3%, que es con el que inicias, pero seguramente te va a gustar el 3% y después el 6%, después el 9% y así. Y eso lo trae la facturación, ¿sí? Lo podés hacer solo, con equipo. Yo he llegado a los 1.000 puntos, motivada por mi hijo, y llegué a los 1.000 puntos y de una ganancia de alrededor de 50.000 pesos, que para mí fue re fabuloso. O sea, estuvo buenísimo. Pero ¿qué pasó? Yo llegué a vender más de 30 blanqueadores, 60. Pero ¿qué pasó? Al mes siguiente nadie me iba a comprar blanqueador. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar la estrategia para volver a hacerlo, o para plantearse una meta y generar clientes. Estuvo buenísimo. Es algo que lo quiero volver a hacer como meta personal. Estoy trabajando... Nada, realizo los 600 puntos mes a mes. Por ahí hay meses que son mucho más fáciles y otros un poquito más de trabajo, más de estrategia, pero no difíciles. Porque yo sé que los puedo hacer. Porque sé que eso está en mi cabeza. Porque yo me propongo en el mes hacer 600 puntos. De ahí, todo lo que tenga que hacer, lo hago. Por ejemplo, otras cosas que suelo hacer es sacar fotos. Por ejemplo, cuando mi hijo ingresó acá en el sur, en julio, arrancamos la presencialidad. Hace no mucho, la presencialidad de tiempo completo. Y yo a mi hijo le preparo el fitopower, y eso es lo que lleva a la escuela. Y el primer día de clase, nada, lo dejé en la escuela, le saqué la fotito, y él tenía su vaso. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es eso? ¿Qué trae? Y bueno, ahí estás vendiendo. En mi casa, por ejemplo, nosotros preparamos todos los domingos los rociadores que llevamos a mi marido al trabajo, yo al trabajo, mis chicos, mis niños a la escuela, preparamos el pulsoé, no utilizamos alcohol. Y yo en el jardín, también, mis niños, mis alumnos, no utilizan el alcohol en el momento de estar en clase. Inclusive, escucho que ellos me dicen, sé, niño, ¿sabes qué? No me arde la mano, no me duele la mano cuando me pones esa agüita. Y eso es lindo, ¿sí? Saber que a uno le lleva beneficios es buenísimo. Bien, después, yo acá tengo algunas cosas anotadas que no se me pasen. Bueno, ¿por qué querer hacer los 300 puntos? ¿Generar dinero? Eso está buenísimo, porque vas a encontrar ese motorcito que te va a dar ese empujón, ¿sí? Ese empujón para levantarte todas las mañanas. Yo les comento que a mí los madrugones me ayudaron un montón, sobre todo a crear hábitos. Porque, bueno, mi día arrancaba a las 10 de la mañana, y arrancaba a las 10 de la mañana, y yo decía, bueno, la mañana se pasaba así, de la tarde iba a trabajar, y acá empecé a hacer que mi tiempo sea productivo. Yo me levanto muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, hay días que me cuesta más, hay días que, nada, me levanto mucho más rápido, y me levanto y arranco a la mañana, bueno, a ver qué tengo para vender, empiezo a alargar mensajitos en WhatsApp, siempre escuché a las personas, eso también está buenísimo, porque vos, capaz que no te compran hoy, pero te preguntaron por alguna vitamina, te preguntaron por algún perfume, y hoy que tenemos promociones, yo les estoy mandando un mensaje a esas personas, para que aprovechen las ofertas, porque esto es un negocio, entonces ustedes tienen que estar atentos a todos esos beneficios que tenemos en nuestra plataforma, que tenemos descuento del 20%, del 25%, el Día de la Madre, que podemos hacer llegar regalos a cualquier lugar del país, podemos vender desde nuestra propia plataforma, hoy por hoy, yo digo, hay gente que está buscando un trabajo, y yo le he ofrecido el negocio también, y le digo, mira, vos te podés conectar, nada, de dos formas, y le digo, y a partir de ahí ya tenés para poder comercializar, le digo, desde la plataforma, se trabaja en equipo, todo, pero la facilidad que tenemos hoy, es increíble, no es que no la teníamos tampoco antes de, ya hace un año que estoy, pero hice número de cliente, todo, ahora le llega gratis el pedido, o sea, es impresionante, no tenemos excusa en cuanto a lo que no, o sea, tenemos todo, la empresa nos da todo para poder llegar a los 300, y estirarnos para más, porque es mucho más plata, ¿sí? Yo te animo a que te estire, que el 300 puntos, nada, sean el punto de inicio, de partida para otra meta, como te dije, yo comercializo 600 puntos, entonces, por suerte, se resuelven muy rápido los 300, me organizo a principio de mes, ya estoy haciendo los primeros días del mes, estoy haciendo la compra de, digamos, de los 300 puntos, y digo la compra, porque por ahí tengo algunos encargos, pero yo siempre compro, veo mi góndola, a ver qué le falta, qué fue lo que más salió, qué es lo que por ahí, me puede llegar a faltar, vendo muchísimos productos de limpieza, y de lavandería, me gusta tener como todo surtido de Nutrilite, porque siempre la gente te está preguntando, hoy por hoy el calcio, es algo que está saliendo muchísimo, y tenemos un beneficio ahora con un 20% de descuento, entonces, como que uno va buscando algunas estrategias, las vas tomando, y vas modificando siempre, los estados de Whatsapp, los uso para mandar información, y me divierto, me encanta divertirme, cada vez que hago algo, creo que esto lo conté en el madrugón anterior, que solía poner imágenes de los productos, y al último algo gracioso, entonces me mandaban mensajes, y me decían, vos siempre, qué sé yo, con los chistes, o nada, siempre un comentario, entonces eso me servía para saber, si la persona había llegado a mirar, todas las imágenes de mi estado, y había prestado atención, entonces yo le mandaba un mensaje, le digo, bueno, te agradezco, por mirar, lo que publiqué, cómo estás, y bueno, y empezaba ahí una charla, cuando tenía más confianza, con mis amigas, bueno, contame qué fue lo que más te gustó, de todo lo que viste anteriormente, al chiste, entonces ahí siempre salían ventas, después también busco, busco tener algunas imágenes, que sean lindas, que sean atractivas, que sean inspiradoras, porque creo que de eso se trata, de esto de liderar los 300 puntos, ser ejemplo, de que uno consume, de todos los productos, mi casa, desde que me levanto, hasta que me acuesto, todo es Anway, mis niños también, inclusive ellos hacen, TikTok, con Anway, y es muy gracioso, nos divertimos, todos en familia, mi marido también comercializa, en su lugar de trabajo, un montón de productos, y eso lo lleva, y él, creo que hizo, varias demostraciones al principio, cuando llegamos a vender, tantos blanqueadores, imagínate, más de 50 blanqueadores, en un lugar de trabajo, o sea, todos andaban impecables, al mes siguiente, y llegamos a vender mucho, y bueno, a partir de ahí, ya todos le piden, entonces, sabemos que tenemos que tener, muchas pastas de dientes, sabemos que tenemos que tener, varios productos de limpieza, y eso es lo que nos motiva, a organizarnos también con el dinero, yo cuando arranqué, arranqué con la tarjeta de crédito, siempre fui muy organizada, eso es fundamental, que seas organizado con el dinero, y hoy por hoy, estoy haciendo mis compras, sin la necesidad, de utilizar la tarjeta de crédito, porque lo fui trabajando, mi primera inversión, fue 300 puntos, con una tarjeta, que me permitía, a fin de mes, devolverle lo que me había prestado, quedarme con la ganancia, y me volví a prestar, inclusive me prestaba más, porque le daba seguridad, no digo que la tarjeta de crédito, sea lo mejor, te digo como yo, me ayudé con esa herramienta, y hoy por hoy, ya llego a tener mi dinero, que puedo invertir, invierto por mes, más de 80 mil pesos, de lo cual recupero todo, para volverlos a invertir, y es un flujo constante, de dinero en mi casa, que me permite, ante cualquier imprevisto, dinero, para poder, comprar lo que sea, o pagar lo que sea, que eso también está bueno, pero nunca, nunca dejé de, digamos, siempre busqué la forma, de organizarme, con el dinero, para no tocar, la plata del producto, para tener siempre disponible, se entiende, o sea, yo por ejemplo, tengo mi sueldo, mi ganancia, mi bono, y por aparte, la plata que yo reservo, para comprar los productos, y poder volver a invertir, yo ahora, ya tengo, mi compra de los 300 puntos, estoy pensando, antes del reajuste, de precio, volver a hacer los 300, o aprovechar, los 150, que es envío gratis, estoy buscando, algunas alternativas, ya tengo ahí, cosas que necesito, antes de que me lleguen, los 300, imagínate, entonces, es una cuestión, de estrategia, como yo te conté, trabajo, ahora en la presencialidad, hay mucha más demanda, de mi trabajo tradicional, pero no tengo excusa, no tengo excusa, también comenté, de que, bueno, hubo un mes, que no pude llegar, a los 600 puntos, por una cuestión, de salud, de mi papá, y sin embargo, no fue excusa, yo llegué, me fui a cuidarlo, gracias a Dios, nos permitían estar en el hospital, cuidándolo, agarré, preparé un estuche, le puse crema de pies, crema de manos, su cepillo de dientes, y la pasta dental, obviamente, todo en mi negocio, lo llevé, al hospital, y él tenía su estuche, increíble, las ventas, que salieron a partir de ahí, y mi papá, tuvo, tuvo todos, los pies saludables, las manos, impecables, incluso me pedía, que le pusiera crema, en el rostro, porque sentía, que estaba seco, y digo, cuando uno, no tiene excusa, cualquier momento, es bueno, pero no es, aprovecharse, es ser, pensar que con nosotros, con los productos que tenemos, llevamos beneficio, porque son beneficio, ¿sí? El otro día, tenía una reunión presencial, y una señora, con rosácea, me dice, yo tengo rosácea, ¿puedo probar esas cremas? ¿Sí? Antes le dije a una amiga, que tenía rosácea, le digo, mira, tengo una línea nueva, es natural, te paso toda la información, yo necesito que pruebes las cremas, le digo, porque tu experiencia, me va a servir, así yo puedo llegar a más personas. Si yo, ¿a qué voy con esto? ¿No? Es que, siempre estoy buscando una estrategia, para poder, primero, nada, el negocio, ¿sí? Pero además, llevar una solución a alguien, ¿sí? En este caso, las personas con rosácea, tienen muchos problemas, en su piel, y en el consumo de cremas, ¿sí? Entonces, ella lo aprobó, mi amiga, y me dijo, está espectacular, esta espuma, ¿no? Está fantástica, yo la quiero, obviamente, ya le dije, está disponible, y, este, y además, probó todas las cremas, ¿sí? Yo le pasé la información, le dije que era, este, cremas nuevas, y además, porque yo las empecé a consumir, ¿sí? Porque yo soy la primera que consume algo que llega nuevo a mi negocio, por ejemplo, los energizantes, los probamos todos en mi casa, mi hijo le encanta, le encanta, yo le doy el energizante, y es riquísimo, y es riquísimo, y él le cuenta a todos sus amigos que él toma energizante, y todos, pero, ¿qué pasa? Yo sé que es saludable, yo sé que es bueno, en mi casa lo consumimos, nos hace bien, pero siempre hago esta comparación cuando nos dicen algo con respecto a lo que le damos a nuestros hijos, le digo, ¿vos le das Coca-Cola a tu hijo? Bueno, ¿vos sabés que la Coca-Cola sirve para destapar cañería? Sí, y empiezan a contarte todas las cosas que hace la Coca-Cola, bueno, le digo, imagínate si eso está en el estómago de tu hijo, es ser consciente de lo que están consumiendo todos, por ejemplo, la lavandina, el alcohol en gel, el daño que hace, y llevamos beneficio, entonces tenés que aprender a liderar tus 300 puntos, y buscar 1500 estrategias que seguro vas a encontrar, escuchar a las personas, qué es lo que necesitan, que es fundamental, todos estamos necesitando algo, entonces escuchar está buenísimo, porque te hace mucho más grande, llevar un beneficio, recibir un mensaje de las personas que algo le hizo bien, y te trae otra persona, y dice, hacele bien a ella también, está fantástico, eso me encanta, me encanta, me encanta, bueno, a ver, qué más, la lista, bueno, la lista es fundamental, con las personas que van a llegar a ustedes, y si no te sale, persona, para vender, empieza a generar reuniones, invita gente a tu casa, mostrarle los productos, que se vean los productos, siempre tienen que estar en exposición, acordate que tu casa es tu negocio, en mi casa se ve todo, en el baño tenemos todo, lo que es para limpieza facial, mi marido dejó de comprar la espuma, de afeitarse, usa la nuestra, y es increíble como le cambió la piel, y él cuenta en su trabajo, porque bueno, él tenía este problema, de que se ha fritado, le salían como unos granitos, y eso vende, es increíble, pero las experiencias venden, así que te animo a eso, a que lideres tus 300 puntos, que hagas, que te estires, hacer un extra, que no sea el 300 puntos, viste que a veces vos ves, 300, 0, 0, 0, y yo digo, pucha, cómo no pensar un poquito más, o cuando me dicen, no, bueno, pero está, la inversión está a tanto, 45, yo le digo, pero, se recupera, o sea, hay que ir por eso, nada, por la ganancia, no por la inversión, la inversión se va a dar sola, de vuelta, y nada, te invito a eso, a que no piense, que lo hagas, pero primero, que sepas por qué lo vas a hacer, que sea ese tu motor, para, para hacer los 300 puntos, y más, que no sean excusas, que nadie te ponga excusa, decir, ay, no tengo gente, genera, seguro que vos, abrís la puerta de tu casa, y vas a ver gente, y esa persona, que viste, se lava los dientes, esa persona, que viste, lava la ropa, esa persona, que viste, capaz que está necesitando, algo de nutrirla, entonces, te animo, a que salgas, de esa, de ese estado, de comodidad, te incomodes, seguramente, que si hoy estás, en el madrugón, es porque ya, querés cambiar algo, y nada, eso a mí, me ayuda un montón, a poder tener dinero, permanentemente, en mi casa, por alguna eventualidad, yo tengo plata, siempre, ahí reservada, y eso me lo permitió, el negocio, porque yo, antes, con mi marido, y conmigo, teniendo sueldo, nos llegamos a fin de mes, y era increíble, pero cuando una vez, mi hijo, ya haciendo el negocio, mi hijo me dice, era casi fin de mes, me dice, mamá, quiero tomar un helado, se había portado muy bien, se lo merecía, entonces le digo, bueno, vamos a tomar un helado, nos fuimos a tomar un helado, y nada, me quebré, porque dije, pensar, que en otro momento, yo no podía, porque, simplemente, estábamos guardando el dinero, para que, nada, para el combustible, para llegar a fin de mes, para la comida, para, siempre con esa necesidad, entonces, además, que nada, empezamos a, a descubrir un mundo, increíble en el negocio, que es la educación, y, pero eso fue como un clic, eso fue un clic, para mí, fue un clic, así que te animo a eso, a que te estires, a que ganes dinero, a que te sientas poderoso, a que lideres tus 300 puntos, y tener esa razón, para hacerlo, tener esa razón, la mía, arrancó, con la casa, hoy, termina, o sea, ya estoy haciendo, la segunda parte, de mi casa, nosotros acá, alquilamos, y, increíblemente, este negocio, a mí me permitió, planificar, la segunda etapa, de mi casa, y hoy puedo arrancarla, y, y la necesidad, o sea, la urgencia, mía, es que mi papá, y mi mamá, puedan ver esa casa, terminada, entonces, eso son, eso es el motor, que a mí me mueve, a superarme, con los 300 puntos, y yo digo 300 puntos, y para mí, es re poco, porque nosotros, hacemos 600 en el equipo, y tenemos el club 600, y, y es increíble, este, escuchar a, al equipo, eh, qué es lo que hacen, para llegar a esos 600 puntos, así que, yo te animo, que lo haga, es plata, es algo lindo, interesante, flujo de dinero, permanentemente, en tu casa, eh, y, y te animo a eso, que lideres tus 300 puntos, que tengas, eh, una razón, para hacerlo, que ese va a ser, tu motorcito, para, nada, para sacarte, todas las excusas, ¿sí? Si hoy no tenés, plata, para, para comer, que sea eso, el motor, eh, si vos tenés un sueño grande, si querés viajar, eh, también ese puede ser un motor, eh, cualquier cosa que te motive, que sea una necesidad, un sueño, un sueño de placer, un sueño de dolor, eh, cualquier cosa que, que te motive, va a ser, eh, razón suficiente, para que vos te puedas mover, con los 300 puntos, y ganar dinero, ¿sí? Acordate, desde que entras, desde que entras a este negocio, entras ganando, es increíble, no lo vi en ningún otro negocio, pasé por varios, tradicional, todavía estoy, imagínate, estoy vendiendo mi tiempo, por dinero, que no me, que no me alcanza, o no me alcanzaba en su momento, y, pero igual no sigue alcanzando, tengo, tengo muchas amigas docentes, que nada, eh, trabajan, y siguen buscando otros cargos, para, seguir vendiendo su tiempo, y, yo no vendo más mi tiempo, no lo vendo, pero porque, eh, descubro que, que disfrutar con, con mi hijo, con mi familia, es lo más bonito que tengo, y, y es por ello, que, que también, este, desarrollo este negocio, y tengo una meta fija, ¿sí? Así que bueno, yo les quiero agradecer, gracias Marcelo, por, por este espacio, y, eh, bueno, eso es lo que tengo para contarles. Buenísimo, buenísimo Claudia, muchísimas gracias, por, por combatir toda tu experiencia, eh, se nota la, tu actitud, se nota que sos muy profesional, haciendo un negocio, eh, no, no hay preguntas, no hicieron preguntas, la única pregunta que había que, que hicieron, fue, ¿cómo te, te manejas con, con la plata de los productos? Pero, ya estuviste hablando de eso, no sé si querés agregar algo más, más? Eh, bueno, yo como le expliqué, siempre estuve, por ahí, buscando algunas alternativas, para organizarme con el dinero, porque, ¿qué pasa? eh, como les decía, ingresa dinero todo el tiempo, y a veces, nos endulzamos, y queremos gastarlo todo. Bueno, eh, siempre fui, muy organizada, y eso creo que fue como, nada, un extra, ¿no? Y, yo, lo que le puedo sugerir, es, no gastarse la plata de, de los productos, esperar a fin de mes, vivir como venías viviendo, digamos, con lo poco, con lo mucho, con lo que tenías, vivir con eso, y después, empezar a, a transformarlo, ¿no? De decir, bueno, yo, este mes, que es un poco lo que yo hice, ¿no? De lo que le explicaba, lo de la tarjeta de crédito, eh, yo agarraba, y compraba con la tarjeta de crédito, los 300, me dejaba un poco de la ganancia, no toda, un poco de la ganancia, porque también les conté, que hacía 600 puntos, a partir del segundo mes, entonces, eso me permite una organización, hoy por hoy, tengo, dos aplicaciones, y mi cuenta del banco, entonces, como que tengo el dinero separado, ¿sí? Y a eso, los animo a que se organicen, no sé si respondí tu pregunta, Tomás. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, eh, la verdad que, bueno, que tremendo, tremendo, todo lo que nos contaste, tu experiencia, se nota mucho que, que realmente lo haces, y, y sos un ejemplo en eso, así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por, por compartir todo, todo esto, y bueno, amigos, solamente ahora, me queda promover, eh, hoy es lunes, a la noche tenemos, nosotros no, no, no dejamos de trabajar, a pesar del feriado, a pesar de lo que es, eh, tenemos la OE con Javi Piani, hoy a las nueve, para los que se quieran conectar, están todos invitados, y bueno, y nos vemos mañana, en el siguiente madrugado. Chau. oe, a veces, a la noche, Gracias por ver el video.